Con un número, ¿y dónde hablo? Con un número y dónde hablo. No, eso no es un número. Pero donde un número es, aun perdiendo parte de la altitud del número, ponerlo es empleando menos cifras, ¿vale? Este usa seis cifras. Yo lo puedo expresar, redondeándolo, esto sería en décima, 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 aquí lo quieres redondear y mirar la cifra que está después. Si la cifra que está después va de 0 a 4, es 0, 1, 2, 3, 4, esta se queda igual. Porque la parte que tengo que coger es más fija que 0,5. Si está por aquí, si termina en 0, 1, 2, 3, 4, coge este número. Pero si termina en 5, 6, 7, 8, 9, coge el siguiente. Por eso, para coger el siguiente, si termina en 5, 6, 7, 8, 9, se le sumo a 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces, si yo quisiera ir redondeando esto, por ejemplo, a la centilésima, yo haría 3, 8, 2, 5, y ahora que pongo un 7, un 8. Como este número es menor que 5, por ejemplo, 5. Ahora, si quisiera redondear, 3, 8, 2, como este número, el mayor que 5, vale el mayor que 5, 6. Ahora, si quiero redondear, como este 5 mayor, 6. Ahora, si quiero redondear, como este menor, 8, y si quiero redondear, como este mayor que 5, ¿vale? Esa redondea. Pase, ¿no? Vale. Hice el número periódico, que A. Aquí me pone, redondear las milésimas, pero te dan un número, que es periódico. Entonces, si yo lo quería escribir hasta las milésimas, sería 3,5. 5, 7, 5, 7, 5, 7, hasta el infinito. Pero como yo soy de la redondea, hasta las milésimas, solo tengo que mirar si viene. ¿Vale? Entonces, como el siguiente es 7, que es mayor que 5, sería 5, 7, y esto lo he sumado. ¿Vale? 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 Un número para redondear. Y pone, por ejemplo, 6,72. Tengo 6,72, que dice que lo redondea, la unidad, la décima, la centésima, la milésima. Que lo redondea. Entonces, yo lo escribo hasta un poquito más allá de las milésimas. Las milésimas están aquí, y lo redondeamos. 6,82, como este es menor que 5, 8. 6,8, como este es mayor que 5, es igual que 5, sería 6. 6,8, como este es menor que 5, 8. Y este, como este es mayor que 5, es igual. ¿Vale? La peche, fácil, es divertente. Y lo de las cotas de oro no lo habéis dado, ¿no? No me acuerdo.